Hemos recibido varias preguntas sobre la técnica Fresh Glowsing y quien responde a estas interrogantes es la especialista en diagnósticos capilares gimenarias. Hoy les vengo a hablar de una nueva técnica innovadora llamada Fresh Glowsing. ¿De qué se trata esta técnica? En esta técnica vamos a aplicar en la zona de nuestro crecimiento una coloración para poder cubrir canas o efectuar un cambio de color y en la zona de medios y puntas vamos a realizar una coloración ácida para poder reponer pigmento y sellar nuestra cutícula. ¿Qué vamos a lograr con esto? Lograr un mayor brillo en nuestro pelo, tener más vitalidad, realzar el color, dar suavidad y lograr un color más parejo. Esta técnica es muy versátil ya que se adapta a muchos tipos de necesidades de nuestras clientas hoy en día. En primer lugar, obviamente, aquellas que quieren cubrir y tapar sus canas y también las que quieren realizar un cambio de color radical y necesitamos mover su color base. En la zona de medios y puntas, aplicando esta coloración, nosotros podemos matizar, neutralizar reflejos indeseados, volver a reponer pigmento, o sea, aquellas clientas que su color está deslavado o que quieren volver a su color natural ya que tenían una decoloración previa. Con esta coloración vamos a lograr todo eso. También vamos a lograr una mayor durabilidad y como ya les dije, su cabello va a estar más sano, más suave, más saludable, con más brillo y vamos a garantizar un mejor color.